El sector enfrenta el riesgo de hasta desaparecer, según afirmaron la disminución de los aranceles para el grano estadounidense como acuerdo del CAFTA, la competitividad del mercado suramericano y el desacato de los importadores en cuanto a la cuota permitida les tienen desventaja. El arroz de Sudamérica, que es el que están importando los importadores para la redundancia, es un arroz de muy buena calidad, compite con el nuestro, solamente que es el precio más barato. El arroz de Sudamérica, el arroz pilado, el impuesto de la BMC que tenemos hoy nosotros registrado es un 35%. En el 2015 se aplicó una salvaguarda de 24,88% que se agregaba cada año 6,22%. En el 2016 se agregó 6,22% y ahorita el 19 de febrero de este año se agrega otros 6,22%. El país registra un abandono de dos tercios de los productores y además argumentan que el gobierno no garantiza las condiciones mínimas para competir contra los importadores. No hace muchos años, recuerdo perfectamente y aún resuelven a mis oídos, en una reunión de la OMC en Cancún, un secretario de comercio de los Estados Unidos, Robert Selleck, decía que un país que no producir lo que se comía no merecía existir y parece que esas palabras se están convirtiendo en profecía, porque aquí el centro de exclusión no es con respecto a la degradación arancelaria por los Estados Unidos para el año 2025. Si seguimos por la ruta que va al sector arrocero, aquí no van a arrocerlos en 3 años. Cuando ustedes nos comenten a nosotros que han desaparecido los arroceros, sobre todo los pequeños, el 56% en 6 años, cuando nos dicen que en 30 años han desaparecido el 70% de las fincas arroceras, cuando en los últimos 14 años el 60% de las plantas arroceras ha desaparecido, que en 6 años han aumentado las importaciones en 500%, y en el caso específico del arroz integral, donde clarísimamente no sé qué pasa aquí con Chubutación y con Hacienda hay erupción, porque no puede ser que este país esté pasando la importación de 400 toneladas hace 3 años a 9.813 toneladas métricas de arroz integral. Un arroz integral que es importado bajo cierta cláusula o cierto gravamen o cierto arancel o clasificación para Hacienda, y que está siendo objeto de cierto proceso de industrialización, de pulido por parte de la industria arrocera como tal, se mezcla con la costarricense, y se pagó impuestos de un tipo de arroz, pero se le está vendiendo a consumidor, a todos nosotros costarricenses, en una forma de ilusión, una forma de evadir lo que la legislación costarricense establece. Yo creo que la producción nacional tiene que tener preferencia siempre, y por eso soy del mundo de los proteccionistas, que es más el productor nacional y el empleo que genera, y los impuestos que entonces pagan, el cuidado de las zonas rurales, que el productor de otro país. Comprendo también que hay convenios internacionales, pero también sé que los países firman convenios internacionales y los violentan cuando sea. Por ejemplo, del TLC, Estados Unidos no podía haber metido plata del Estado para nacionalizar la industria automovilística y la bancaria financiera como resultado del crisis del 2008. El TLC, el CAFTA, establece que un país puede ampliar los espacios para el sector privado, pero no reducirlos. Los representantes de Conarroz argumentaron que al 2025 el mercado gringo tendrá accesibilidad sin el cobro del arancel. NÚSICA y la bancaria de la industria automovilística